Vemos elementos positivos en el documento que se nos ha hecho llegar, pero vemos grandes deficiencias, como por ejemplo el no profundizar en el tema del fraude fiscal, porque sí se plantean campañas de sensibilización, pero sin embargo vemos que es necesario unos criterios comunes a los tres territorios históricos y ese tema se deja un poco de lado porque no se plantea una política conjunta en este tema. Vemos que se mencionan buenas intenciones en el tema del gasto social, pero si no se reduce los otros capítulos que tienen un gran gasto, no vemos compatible el poder hacer esta inversión o mantener el gasto social si no se hacen recortes en las políticas que se han hecho hasta ahora y que según el documento se plantea mantener. Vemos de forma positiva el objetivo de mantener las políticas sociales anunciado de forma genérica, pese a que podemos imaginarnos qué se esconde tras la palabra control asociado a las ayudas, algo que nos preocupa sobremanera y que no compartimos en absoluto. En todo caso, Euskal Herria Bildu muestra su disposición a analizar el camino que nos separa en la actualidad también en este capítulo para poder ver si somos capaces de pasar de las palabras a la concreción. Se puede afirmar en general que el planteamiento del PNV se sitúa en los déficits del actual marco y dentro de los márgenes que imponen las actuales políticas neoliberales, como por ejemplo la ley de estabilidad anunciada. La base propuesta para el acuerdo es, por lo tanto, a día de hoy insuficiente y preocupante, ya que plantea repetir las líneas fundamentales de las políticas económicas que nos han traído a la actual situación. En cualquier caso, Euskal Herria Bildu quiere mostrar su voluntad de seguir hablando, en la medida en que en el documento planteado por el PNV y tal como se ha señalado con anterioridad, se plantean y se recogen elementos todavía no concretados como el de la reforma fiscal, iniciativas para la creación de empleo o la intención de mantener el gasto social. Eso sí, o existe voluntad real para afrontar cambios profundos o será imposible alcanzar acuerdo alguno y salir de esta grave crisis.